Hola, soy Jorge Sastre y soy el director del proyecto Soundcool. Hoy os voy a hacer una demostración de lo que se puede hacer con el sistema que vosotros mismos podéis realizarla si hacéis el MOOC de Soundcool, el de iniciación. Soundcool es como un lego para jugar con el sonido y con el vídeo. Consiste en un conjunto de módulos que funciona en un ordenador y que se puede interconectar entre sí y que se pueden controlar desde los tablets, los móviles y también con la Kinect de Xbox. Aquí tenemos un sistema, un arreglo de Soundcool que sirve para realizar la voz de un dragón que utilizamos en nuestra ópera la madre de Spacers, la madre de los peces. Tenemos la entrada directa de sonido que es el módulo direct input y ahora lo tengo muteado, vamos a desmutearlo. Está conectada a este micrófono o podría ser la conexión del micro del ordenador. Esta entrada directa de sonido está conectada a un transpositor para hacer esa voz muy grave, la baja casi nueve semitonos, luego este transpositor está conectado a un filtrado, un eco, es un delay, una panorámica para mover el sonido de izquierda a derecha, etc. Y todo ello va a un mezclador y del mezclador a la salida de sonido del sistema que es speakers, el altavoz. Entonces, si yo hablo aquí, oiréis mi voz con esos ecos y muy profunda. Y si además controlo varios de los módulos con la tablet, veréis que se producen esos cambios así como mágicos. Hola, hola. Y se pueden variar los parámetros en tiempo real. Yo estoy controlando ahora mismo tres cosas a la vez, el filtro, el delay y la panorámica. El Soundcool es un sistema de creación colaborativa, lo normal es que cada participante controlará un módulo. Y luego también tenemos otra forma de generar la voz del dragón, que es con un instrumento virtual que hemos cargado en este VSThost. Y que es un instrumento virtual gratuito que se llama Alter Ego, donde se puede hacer que una voz cante con unas ciertas palabras, donde le hemos puesto las frases del dragón en inglés. I will win, you will die, where do you think you are going. Y entonces, si vamos tocando aquí, que lo hemos puesto en una octava muy grave, pues va cantando esas frases. Luego además, cada uno de estos módulos se puede controlar con la Kinect de Xbox. Simplemente dándole aquí al control de Kinect en el control de cada uno de los módulos. Ahora mismo, con mi mano derecha, estoy controlando la frecuencia del filtro, la panorámica izquierda-derecha y el delay. Y puedo tocar e ir variando todos estos efectos. Y nada, con esto he terminado la demostración de Soundcool. Mucha suerte. No.